Resumen Alerta Roja Mueren motociclistas al ser atropellados. La mañana de este miércoles, dos hombres que iban a bordo de una motocicleta quedaron sin vida en el kilómetro 45 de la carretera Federal 49. Aparentemente, fueron arrollados por un tractocamión que se dio a la fuga. Al lugar arribaron paramédicos que tras realizar la primera inspección y de revisar los signos vitales de las víctimas, confirmaron que se encontraban sin vida, cubriéndolas con una sábana blanca. Detienen a Emanuel por narcomenudeo La policía metropolitana detuvo a Orson Emanuel N. de 38 años por narcomenudeo en el fraccionamiento Colinas del Padre. Fue durante los patrullajes de seguridad por la calle Sierra de Mapimi cuando observaron a un sujeto a bordo de un vehículo Mazda 2 Gris modelo 2024, quien al notar la presencia policial intentó escapar. Luego de darle alcance y al indagar en el vehículo localizaron una mochila cuyo interior contenía 11 dosis y una bolsa de plástico con marihuana. Además, hallaron dos teléfonos celulares y 830 pesos en efectivo. Derriba cables camión del IMSS. Un camión del Instituto Mexicano del Seguro Social derribó cables de telefonía y ocasionó daños a cinco postes de madera en la avenida Miguel Hidalgo, en Fresnillo. La unidad transportaba medicamentos. Según testigos, el hecho ocurrió la tarde de este martes cuando, por causas desconocidas, la pesada unidad ocasionó daños frente al Hospital General 2 del IMSS. Por lo anterior, los cables quedaron tirados en el suelo, lo que impidió el paso de vehículos y ambulancias al área de urgencias. Arde vehículo por sobrecalentamiento. Debido al sobrecalentamiento del motor, un automóvil Mazda Gris comenzó a arder en la colonia Las Flores, en Fresnillo. Al filo de la medianoche de este martes, el conductor del automóvil circulaba por la calle Las Flores cuando, al llegar a la esquina de Las Margaritas, comenzó a salir humo del capó. Al bajar del vehículo, se percató que la unidad comenzaba a arder, por lo que solicitó apoyo a las autoridades. Colonos, al darse cuenta del acontecimiento, comenzaron a sofocar las llamas mientras arribaban los bomberos. Finalmente, los elementos de la corporación verificaron que el fuego fuera consumido en su totalidad para evitar que volviera a arder. Causa volcadura, tráfico en Boulevard Bicentenario. Una volcadura en el Boulevard Bicentenario, mejor conocido como tránsito pesado, causó afectaciones en la circulación vehicular. El percance ocurrió la tarde de este martes, a la altura de la colonia Estrella de Oro, donde el conductor de una camioneta Ford Ranger Blanca perdió el control y chocó contra el muro de contención central. Esto ocasionó que la unidad volcara y terminara con varios daños materiales, mientras que el conductor resultó con golpes leves, por lo que no fue necesario un traslado al hospital. Informativo NTR.